Kylian Mbappé no es el de antes dentro del terreno de juego y por fin ha revelado por qué ya no es el mismo dentro de la cancha. Mucho se ha hablado de las peleas fuera de cancha que ha vivido Mbappé, pero ahora toca hablar de lo verdaderamente importante dentro del terreno de juego y es ahí donde Mbappé ha cambiado y él mismo ha revelado el origen de ese cambio. Basta un dato para darnos cuenta de este cambio. En las cinco temporadas anteriores, Mbappé firmó en promedio 17.6 asistencias por temporada, números bastante buenos. En este inicio de temporada el francés ha disputado 10 partidos, en los cuales no ha dado ni una sola asistencia. Así es, compartiendo delantera con Messi y Neymar que llevan 18 goles entre los dos. Uno pensaría que dentro de ese tridente Mbappé habría puesto alguna asistencia a sus compañeros. La realidad es que no, Mbappé no es capaz de dar un pase de gol a sus compañeros. Ojo gambeteros, Mbappé sigue siendo un delantero descomunal, pero este cambio entre el asistidor que era antes y el Mbappé de hoy en día es muy interesante. Sin embargo, hay una razón detrás de ello y él mismo le reveló en una entrevista para el equipo. Pero vamos a ir por partes. Juego de forma diferente con Francia. Esta fue la declaración que hizo, todo evidente, y es que en Francia fue donde realmente Mbappé enamoró al mundo hace cuatro años, cuando Francia levantó la Copa del Mundo. Pero ¿a poco es mejor jugar con Giroud y Griezmann de compañeros que con Messi y Neymar? Pues Mbappé lo explica un poco. ¿Me piden que haga cosas diferentes en la selección que en el PSG? Aquí tengo mucha más libertad. Así como lo escucha en gambeteros, Mbappé quiere libertad. Pero ¿a qué se refiere con esto? El seleccionador sabe que tenemos a Giroud como 9, que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pivote y es diferente. Es decir, como ustedes recordarán, en Francia Mbappé suele desempeñarse más como extremo cambiando de bandas. Y en el PSG bajo el mando de Galtier, Messi y Neymar son los que tienen esa libertad de movimiento. Mbappé está, digamos, enjaulado en el centro del campo. Pero no todo es su culpa, más adelante explicaremos eso. Primero hay que aclarar que esto no es del todo malo para el francés. En esta temporada está en su mejor ritmo goleador. 11 goles en 10 partidos. En ritmo de anotar 50 goles en la temporada. 8 más que los 42 que anotó en la 2021. O sea, Mbappé ahora está más enfocado en anotar goles. Pero no por gusto, no porque sea egoísta, sino porque Galtier lo está utilizando en una posición distinta. Y ojo, que ahora sí te contamos por qué los de las cero asistencias tampoco es 100% culpa suya. De acuerdo al Centro de Estudios Futbolísticos Opta, Mbappé ha generado 11 ocasiones claras de gol en esta temporada. Sin embargo, sus compañeros no han anotado en ninguna de ellas. Si sus compañeros las hubieran aprovechado, Mbappé podría estar cerca de las 8 asistencias que tienen Messi y Neymar esta temporada. Ahora veremos algo muy interesante, Mbappé. Su Mbappé se convertirá en un centro delantero, haciendo algo similar a lo que pasó con Cristiano cuando pasó de ser extremo a ser un 9 fijo. O el PSG tendrá que cumplirle el capricho a Mbappé y jugar con un centro delantero fijo diferente. Aunque probablemente eso significa sacrificar a Messi y a Neymar. Cosa que hoy en día luce muy complicada. Aquí yo te pregunto, Mbappé, ¿en qué posición crees que rinda mejor el francés? ¿Como extremo o como centro delantero? Te leo en los comentarios. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.